Donald Trump fue fichado tras ser acusado de intentar manipular las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente estadounidense fue acusado formalmente el jueves por 13 cargos en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, según registros publicados por la oficina del sheriff, con una histórica foto policial tomada durante su breve estancia en prisión. Tras una sesión que duró menos de 30 minutos, el magnate de 77 años quedó en libertad bajo una fianza de 200 mil dólares. Luego partió en una caravana hacia el aeropuerto donde hizo declaraciones a periodistas. Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Esto nunca debió suceder. Si cuestiones una elección, deberías poder impugnar una elección. Pensé que fue una elección amañada, una elección robada y debería tener todo el derecho de hacerlo. El favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 acusó a sus oponentes demócratas de interferencia electoral. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo y todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido tanto apoyo. Lo que están haciendo es interferir en las elecciones y tratar de interferir en una elección. Nunca antes había habido algo así en nuestro país. Esta es su forma de hacer campaña. También el jueves, Trump cambió de abogado en Georgia, sustituyendo a Drew Finley por Steven Sadow, una decisión hasta ahora no explicada. Se espera que los 19 acusados regresen a la corte la semana del 5 de septiembre, presumiblemente para anunciar si se declaran culpables o no. La fiscal Willis pretende que el juicio tenga lugar en marzo de 2024. Trump enfrenta cuatro casos penales, dos a nivel federal en Washington y Florida, uno en el estado de Nueva York y otro en Georgia.